Música Hola que tal amigos, salud cordiales desde el parque central de la antigua Guatemala Acá vemos una hermosa fuente colonial y pues vemos acá el parque ya vestido con color de cuaresma Los colores, el aroma de las flores, ven ustedes los árboles con color violeta, color morado Y vemos las aves, recuerden que ya estamos en época de cuaresma y pues ya el parque está con esos colores, los árboles, el aroma A pesar de la pandemia que se vive pues aún tenemos el espíritu, la fe, la devoción de algunos Y pues yo creo que este año se estará celebrando la semana mayor, la semana santa Ya que los colores que representan en sí ya están presentes, tanto en la naturaleza como en algunos lugares Con moños morados y la naturaleza pues ahí marcando el color morado en sus árboles Y pues mucha gente ya viene a visitar la ciudad de antigua Guatemala Saludos cordiales donde quiera que visualicen este video Ahí vemos la fuente y el parque central Por este lado vemos la iglesia de las capuchinas Y pues ahí también pueden disfrutar de bocadillos como manías con chile, manías dulces Una variedad de productos de nuestros pequeños emprendedores Que día a día se ganan la vida vendiendo sus productos Ahí al fondo observan la iglesia de las capuchinas Saludos cordiales a cada uno de ustedes a través de Juanca 502 No olviden suscribirse al canal de YouTube Así como también a la página de Facebook Saludos a cada uno de ustedes donde quiera que visualicen el video Y dejen su comentario desde donde miran el video de Juanca 502 Saludos cordiales desde el antiguo Guatemala El país de la eterna primavera Mi bella Guatemala Saludos mis amigos que se la pasen bien Que se la pasen bonito Donde quiera que se encuentren No olviden suscribirse al canal de YouTube Así como también la página de Facebook Nos vemos en otra transmisión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!